hola soy David Tejado de tu guía de la limpieza doméstica punto com y este vídeo número 7 en este vídeo voy a hablar de lo que vimos en este voy a ponerlo por aquí para que vayas y veas ahí de qué voy a dar esta solución porque estoy haciendo este vídeo por esta solución de este vídeo que está viendo tú aquí vídeo número 7 así que en el vídeo número 7 decía lo siguiente que cuál por dónde comenzamos que se hace primero segundo y tercero y cuánto es el tiempo que vamos a dedicarle de trabajo a ese apartamento con eso también te vas a saber organizar para saber cómo vas a dar un precio o sea cuánto tiempo te va a tomar cómo te vas a organizar para saber qué producto qué equipo vas a llevar y todo eso por ejemplo cuando vas a hacer una casa o un apartamento muy importante que tú sepas que lo primero que se hace son todas las áreas cerradas a qué me refiero a qué me refiero con las áreas cerradas los cuartos todo lo que tenga puerta que se abra y se cierre comprende bien eso que se abra y se cierre son áreas cerradas donde son las áreas cerradas en una habitación o en una casa los cuartos baños estamos bien son las áreas más comunes que tú vas a encontrar con puertos ya que son áreas cerradas esas son las primeras áreas que tú vas a atacar para hacer la limpieza como los otros vídeos que he llegado pues así lo vas a hacer pero de la manera de cómo te vas a organizar en este vídeo número 7 es como te estoy diciendo primero entras a las áreas cerradas que es muy importante que comienza a hacer la limpieza por ahí segundo cocina siempre limpia tu cocina segundo paso limpia tu cocina si hay dos personas te voy a poner este ejemplo pero si te toca a ti sola vamos hacerlo por uno primero si te toca a ti sola o solo primero áreas cerradas segundo la cocina tercero el baño y en el baño aquí viene un truco que mantiene el baño tú vas a hacer vas a comenzar primero por el salón y terminas con el baño sea el baño y el salón van juntos porque ahí ya lo que vas a hacer es que al final de todo si quieres puedes limpiar el baño antes puedes terminar con el salón pero yo te aconsejo que limpies primero el salón y termines con el baño que donde vas allá a tirar todo el agua sucio y todo eso si son dos personas que están contigo en este caso pues lo principal de todo esto es que tú puedas dividir el trabajo o sea una persona haciendo las áreas cerradas y otra persona haciendo las otras áreas abiertas o sea cocina el salón todas las áreas abiertas tú ves para que al final ya se junten las dos y solamente falte hacer el trapeo o sea pasear el trapeador y se termina todo de un solo eso sí es solamente lo básico que se hace cuando se toque ya este hacer la limpieza de los refrigeradores la limpieza de por ejemplo de los de las estufas ya es otro trabajo que se organiza y por como pedí en este vídeo solamente como te vas a organizar también con cuánto tiempo de dulce tú que se va a tomar normalmente una habitación pero como vamos a decir así una un apartamento de dos habitaciones un cuarto pero un baño una sala como lo que vimos y una cocina siempre se toma entre los tres horas a tres horas 45 máximo todo depende como tú te encuentres si no hay niños y no hay señores mayores te pongo esos puntos porque son cosas que más en otro vídeo voy a tratar de hacer porque se toma un poco más de tiempo un poco más sucio si hay animales también se va a tomar un poco más de tiempo pero lo relativo está entre tres horas a tres horas 45 esas son el horario de tiempo que tú te vas a tomar en ese trabajo de ese departamento bueno hasta aquí cumplí con dar toda mi solución espero que te ayude no te puedo mostrar todo porque estoy solo ahora ya la persona están comiendo y todo este vídeo lo trato de hacer yo lo más que mejor que puedo para que tú puedas ir aprendiendo yo sé que es mejor haciéndolo pero no me da no me alcanza el tiempo no puedo hacerlo todo yo solo pero voy a tratar de ir haciéndote poco a poco aunque sea como ir limpiando ahora te doy más las soluciones para que tú lo vayas aplicando porque como yo te lo estoy diciendo lo puedes llevar a la práctica así que espero haberte ayudado con estos siete siete soluciones a estos siete vídeos que di y que lo apliques que es lo más importante soy David Tejada de tu guía de la limpieza doméstica y quédate por ahí cerca porque voy a seguir haciendo más vídeos muy instructivo para que tú puedas seguir creciendo como empleada doméstica o como empresa de servicio doméstico como en mi caso nos vemos y hasta la próxima hola soy David Tejada de tu guía de la limpieza doméstica puntocom en esta ocasión quiero presentarte mi curso tu guía de la limpieza doméstica en este curso en el cual cuenta de tres módulos he tratado de plasmar ocho años de experiencia ya con mi compañía y cinco años a nivel laboral para otras empresas en este curso trato de desde dar todo mi conocimiento y explicarlo de una manera lo más sencilla posible de manera tal que tú también puedas crear tu propia empresa de limpieza doméstica o si no si quieres continuar como empleada pues también que pueda ser una empleada doméstica bien eficiente en este curso trato de explicar lo mejor posible cuáles son los pasos a seguir para que tú puedas alcanzar ese primer lugar donde quieres llegar a crear tu propia empresa de limpieza doméstica